Consejo ayer que reunió a todos los gobiernos, todos, incluido Cataluña, todos los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España y que ha supuesto una enmienda a la totalidad al planteamiento que me asusta mucho del señor Casado, del presidente del Partido Popular, sobre el regreso de las competencias educativas al Estado. Esto no solo significaría un ataque directo a la estabilidad en las plantillas de los maestros y a los docentes de Castilla-La Mancha, a sus retribuciones y a sus derechos. Volver al pasado sería literalmente una regresión increíble en el servicio público de la educación, sino que significa un castigo innecesario a las comunidades autónomas que estamos desarrollando la educación a pleno pulmón y conforme a la Constitución por el simple hecho de que alguien se siente impotente en España para meter en cintura a algunos gobiernos autonómicos que de la educación hacen un arma arrojadizo, de la educación y del idioma. Insufrible. Todos los gobiernos, incluidos los del PP, ayer, incluidos los del Partido Popular en España, dejaron claro que se oponen al regreso de las competencias educativas al Ministerio de Educación. Y esto quiero que quede apuntalado aquí, porque ya a esta altura no me fío ni de las palabras de muchos dirigentes políticos. Y por eso el grupo parlamentario del que formo parte llevará una resolución a las Cortes de reprobación y de rectificación de los compromisos del Partido Popular a nivel nacional que podrían suponer el día de mañana. Ya no quiero decir, si de por medio tuviera que ver vos, a la devolución de las competencias educativas al Gobierno de España.